Sí hay un problema muy serio referente a la sequía, sí es preocupante, ya que ahorita nos están solicitando agua en Santa María del Río, ya que por ahí, pues obviamente las lluvias no fueron buenas y este año se espera que va a ser peor todavía. Entonces yo sí hago un llamado al director de la Comisión Estatal del Agua y al director de Conagua para que sumen esfuerzos y que estén muy alertas para enfrentar esta sequía que se viene muy grave en este año, ya que los más afectados también vienen a ser el ganado, porque hoy nos hacen un llamado muy oportuno que los apoyemos, ya no tienen agua, por ahí tenían ellos algunos bordos para almacenar agua y a la fecha ya se les terminó, entonces sí es preocupante. Gracias por ver el video.